La dirección de turismo a través de la municipalidad y el espacio de tiempo de tradición hemos querido llevar a cabo esta propuesta, más que nada poder sentir el patriotismo del pueblo cujeño. En esta oportunidad, aquí en la esplanada de la vieja estación de nuestro centro cultural, donde queremos poder brindar este espacio a las instituciones gauchas, para que ellos puedan traer todos sus productos regionales y poder invitar no tan solo a la comunidad cujeña, sino al turista. Bueno, mucha concurrencia. La verdad que sí, nos sorprendió a todos, y bueno, preparados, ¿no? Preparados porque tenemos un buen sonido, tenemos un grupo folclórico. Hoy lo más importante es, a su vez, de las paisanas que están repartiendo las escarapelas celeste y blanca para toda la gente que está presenciando este acontecimiento. Y sobre todo las clases en vivo de folclore, a cargo de los profesores que están a cargo. Como siempre, ha tenido usted la oportunidad también de saborear los bollos, el pan casero, con chicharrón, sin chicharrón, y sobre todo el pan de campo, tan pedido en esta oportunidad. Acompañando con los buñuelos, las tortas fritas y el pan dulce. Y bueno, encontrarnos, reencontrarnos, unirnos cada vez en un evento tan importante como es el 25 de mayo. Y en esta oportunidad, nuestras representantes están repartiendo las escarapelas. Lo hacemos, la Secretaría de Turismo y Cultura, nos apoyan en este evento durante todo el año, una vez al mes.